Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran los recursos, las herramientas, la inspiración y motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a una hermosa paisana, una colombiana. Ella es emprendedora, pero en realidad tiene un título de ingeniero de sistemas. Sin embargo, la vida y Dios la llevó a otro destino, Juliana Loaiza. Juliana, bienvenida. Marcela, muchísimas gracias, qué buena introducción y feliz de poder estar contigo y con todas estas personas que a esta hora se conectan. Como ya dije, tú eres, mejor dicho, tienes un título que dice que eres ingeniero de sistemas, pero el señor te llevó por otro lado y ahora estás en el mundo de las relaciones públicas. Tiene tu propia revista que se llama Eva Magazine, dictas conferencias y tienes una fundación. ¿A qué hora te queda tiempo para todo eso? Pues mira, Marcela, cuando uno hace lo que le apasiona y lo que ha sido llamado a hacer, creo que el tiempo se extiende y lo disfrutas. Empecé en la parte de las ingenierías, lo desarrollé, fue una excelente analista, me encantó ese tiempo, pero luego poco a poco fui descubriendo que tenía otras habilidades y otros talentos que me apasionaban un poco más y hace unos ocho o nueve años empecé por un chanfle de la vida, una coincidencia maravillosa de Dios. Alguien me invitó a escribir un artículo para una revista de mujeres, reactivó un sueño que tenía guardado que ya había olvidado sobre la revista y ahí sale la revista Eva y esto me metió en un mundo de comunicaciones, en un mundo maravilloso en el que como una bola de nieve me atrapó y simplemente me dejé y fui obediente como a todo eso y aquí estamos siete años después. ¿Cómo te autodenominas? Una mujer muy apasionada, me encanta y creo que de las cosas que siempre le pregunto a mis amigos y hago mucho esa pregunta ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo me ven ustedes? Y creo que esa es una de las cosas que más me define la pasión, soy extremadamente apasionada cuando algo me gusta, entonces me apasiona el trabajo, si trabajo contigo me emociono con lo que haces y entonces le meto toda esa energía y toda esa pasión y creo que eso es lo que ha funcionado en mí. ¿Qué significa ser una mujer Eva? Eva es equilibrada, valiosa y atractiva y la razón por la que creamos esto era para ir en todo lo contrario a lo que la sociedad y el estándar del mundo nos está poniendo y es que te dicen debe ser atractivo para tener valor y luego el éxito y cuando tú vas al orden correcto para nosotros los seres humanos y sobre todo para la mujer que tiene una asignación preciosa es, oye la identidad te da equilibrio, ese equilibrio te da un valor inalcanzable y ese valor es lo que genera el atractivo en ti. ¿Qué legado le quieres dejar a la gente que pasa por tu vida? El legado, yo creería que una de las cosas más importantes que como seres humanos deberíamos hacer es cumplir el propósito y entender que nuestro propósito afecta a las siguientes generaciones. Una de las cosas que yo le quiero dejar a la gente que viene más adelante es haber cumplido mi propósito porque hace un tiempo aprendí y el hecho de yo ser egoísta conmigo y no cumplirlo porque tengo todo el derecho simplemente no cumplir mi asignación. Esa persona me decía, mira, cuando tú no cumples a lo que estás mandado a hacer afectas el destino de otras personas. Así que creo que el legado que quiero hacer es cumplir la parte que me corresponde para que mis generaciones siguientes, la gente que me sigue, la gente que viene más adelante pueda decir, hubo alguien que construyó, que levantó y aquí podemos seguir nosotros. Nunca había escuchado eso con respecto a no cumplir tu propósito, a no hacerlo como afecta la vida de otras personas. Recuerda que las mujeres somos parteras de sueños y tú como mamá, como esposa, de una u otra forma cuando estás en medio de una familia, la gente a tu alrededor te ha sido asignada y eres responsable en cierta forma de que esas personas tengan también su cumplimiento. Así que cuando tú dices no lo voy a hacer o simplemente peleas de alguna forma con la vida y con lo que quieres, pues estás afectando negativamente el propósito también de esas personas. Así que nos pone una responsabilidad muy fuerte de no ser egoístas con las siguientes generaciones. Bueno, de revista a fundación. Cuéntame de tu fundación primero. Fundación Mujereva nace, te soy muy sincera, nace más de una petición de la gente por la revista. Digamos que con la revista empecé a crecer y aprender en esto de las comunicaciones. Siempre ha sido mi pasión trabajar con la mujer, pero nunca lo había visto en el ámbito de poder extenderlo. Yo decía, con la empresa y con la revista es más que suficiente y sobre todo porque si sabes, hacer empresas es bien difícil y manejar una es complicado. Y yo decía, una fundación debe ser el doble, debe ser terrible. Pero nada, la gente empezó a decirme, mira, es que queremos apoyar, queremos ser voluntarios, queremos trabajar con la campaña de Mujereva. Pero a nivel de empresa legalmente me quedaba muy difícil hacerlo. Entonces tuvimos que, de una u otra forma, meternos en el tema de fundación. Para mí fue aprender de cero. Y siempre le digo a las mujeres que son emprendedoras, no les dé miedo aprender. Yo tuve que buscar mi máximo buscador Google y preguntar para qué sirve, cómo se hace, de qué forma, buscar estatutos, entender que hay muchas cosas que de pronto ignoramos, pero que son importantes. Y la fundación nace con el fin de poder educar a la mujer y de seguir estos entrenamientos educativos que nosotros hacemos en pro de que las mujeres cumplan sus sueños, sus propósitos y poder trabajar a esas generaciones siguientes. ¿Qué más viene para esta organización, para la fundación en los próximos años? Uy, ese es un reto. Bueno, yo soy buena para soñar y como es gratis, pues me encanta la idea de poder soñar. Siempre he sido muy soñadora. Y si algún día alguien me pregunta cuál es mi sueño más grande con respecto a este tema de mujeres, es participar en ONU Mujeres y tener un cargo de influencia en esa organización. Así que la fundación va encaminada a tener cómo trabajar en estas ONGs gigantes en pro de la educación. Yo me leí un libro hace unos años atrás y decía las únicas formas de cambiar la sociedad tienen que ver con la política, la iglesia y la educación. Con la política, la verdad es que en Latinoamérica y en el mundo estamos bien molestos y bien complejos con el tema. La iglesia ha estado, no importa la religión en la que tú creas, está dividida. Entonces la única opción que nos queda es la educación. Entonces sí creo que sueño con la educación y con la medida en que empoderamos mujeres, les enseñamos a mujeres, no importa el lugar donde estén, sus sueños pueden ser realidad y pueden ser educadas para salir adelante. El próximo 7 de agosto tendrá lugar los premios Mujereva. ¿Cómo calificas, cómo seleccionas a las, bueno, a las candidatas? Los premios son una selección de un año, cada vez, digamos, termina el evento y meses después estamos trabajando en las siguientes mujeres. Tenemos unas categorías preestablecidas y algunas que se van creando con el paso del tiempo y empezamos todo el equipo editorial de la revista que realmente somos, es un grupo de amigos que se unieron a la visión de Eva con sus talentos, con sus propósitos, pero cada uno con sus propias marcas a buscar mujeres y empezamos, oye, creo que vi una persona que podría encajar y metemos todo eso en un paquete, en una bolsa, y un día nos sentamos y empezamos a mirar quién es, cómo es, y damos como la búsqueda de más profundo de estas mujeres y empezamos a devolvernos al comité y decir, ok, de esas cinco que me dieron, estas dos son mis opcionadas y de esas dos empezamos a seguir ese filtro que buscamos, equilibrio, valor y atractivo en cada categoría. Así que cuando ya llega la hora de la ceremonia, de la premiación, ellas ya saben que ganaron, nosotros no tenemos nominadas y voten a ver quién gana, sino que ellas ya saben que ganaron, lo que ellas no saben es en qué categoría las hemos puesto y por qué las hemos seleccionado, que esa es, digamos, la sorpresa que ellas reciben al llegar a la ceremonia. ¡Qué lindo! Tremenda sorpresa. Ya saben que ganaron un equipo de amigos. Sí, exacto, yo llego muy linda, muy princesa, gané, pero ¿qué gané? ¿Sabes qué es algo bonito? Y es que en la ceremonia encontramos niveles de mujeres diferentes, mujeres tal vez muy conocidas en la farándula, en los medios, pero vas a encontrar unas mujeres totalmente anónimas para el circuito de la farándula, pero cuando empiezas a escuchar la primera, por ejemplo, te van a decir la siguiente categoría y es, y las mujeres empiezan por dentro, ¡ay, cómo sé, hay categorías! ¿Dónde habré quedado yo? Entonces todo el tiempo estás como escuchando y empiezas a ver otras mujeres y tú dices, no, pero si esa hizo eso, imagínate yo, ¿qué van a decir de mí si yo no he hecho nada? Entonces empieza a ponernos en un tema de igualdad entre todas y de recordarnos que somos humanas y no importa si yo soy muy famosa o no, tengo una cantidad de condiciones valiosas que otras mujeres también tienen. Entonces la intención también es ponernos en un igual a igual entre todas y decir, mira, ¿sabes? A lo mejor nadie conoce de ti, pero tu labor es tan buena que sobrepasa incluso la mía, que a lo mejor tenía más fama. Entonces esa es la intención también de los premios, de visibilizar a otras mujeres que tal vez no estén tan metidas en el mundo de la farándula, pero que sus labores son increíbles. Y hay que reconocerlas también. Exactamente. Como vocera, bueno, corrígeme, triple X o XXX, ¿cómo es? XXXLibre.com, es un movimiento que nace en Miami, precisamente. Lo conocí, bueno, el primer artículo de la revista que hicimos en la primera revisión fue un artículo de una chica que fue porno y que contaba cómo había sido su transformación y fueron sus fotos en el antes y en el después. Y nunca pensamos que ese artículo, que aparentemente fue un relleno, en lo que humanamente podemos decir, pero resulta que tenía un propósito increíble, se convirtió en uno de los pilares más importantes de la revista y es que en cada edición tratamos un tema que tiene que ver con pornografía. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ese mundo literalmente nos está consumiendo. Entonces, buscando ayudas, porque no todo te lo puedes saber y esto ha sido una constante aprendizaje, encontré que todo es en inglés. Yo decía, Dios mío, entonces los latinos que están perdidos en estos temas, ¿a dónde vamos? Y encontré a esta gente en Miami, empecé a trabajar con ellos y ellos son nuestros mayores proveedores de contenido y también de ayuda para personas que necesitan ser libres de eso. ¿Qué es lo que más duro te ha tocado vivir como vocera de esta organización, de este programa? ¿Sabes qué es lo más difícil? Que la pornografía se volvió un tabú en todo lado. Es decir, mi religión y en lo que yo crea, a la gente le da vergüenza levantar la mano y decir, mira, tengo un problema con la pornografía o tengo una adicción sexual. La gente ya no tiene miedo en decir, mira, tengo problema con las drogas. Hace un día, dos días de mi lobato fui hospitalizada por algo así. O sea, ya eso es normal, decir que tienes problemas de alcohol, problemas de... Pero cuando tú levantas la mano y dices, mira, tengo problemas con pornografía, la sociedad todavía te aísla. Entonces, es una situación, una adicción que te está consumiendo, que consume a la gente en silencio y a la gente le da miedo pedir. Entonces, de las cosas más difíciles ha sido poner el tema a un nivel donde todo el mundo lo puede hablar. Como hablas de la droga, como hablas de cualquier otro mal en el mundo y decir a la gente, ¿sabes? Sí, es un mal, es una adicción. Pero, aunque es grave, se puede solucionar y lo podemos hablar. No te hace menos persona el que sufras o vivas esta situación. Lo más difícil ha sido eso y ver con los años, sobre todo en los últimos seis años, cómo la mujer ha aumentado su consumo en la pornografía. Qué tristeza, ¿no? Y nadie lo quiere hablar, seamos honestas. A ti no te parecería interesante pararte en una tarima y decir, bueno, el tema de hoy es pornografía. O sea, no es algo que tú quisieras hacer, pero la verdad es que afuera nuestros hijos, nuestras familias, nuestros adolescentes se están consumiendo en eso y con la tecnología todo es tan sencillo que lo quieras o no, la pornografía te llega, ¿no? Tú no la tienes que buscar, simplemente te llega. Entonces, sí es un mal que necesitamos empezar a trabajar y ser conscientes todos, hombres y mujeres, porque la mujer pasó de un 12 a un casi 40% en el consumo. ¿Cuáles crees que son las principales amenazas que enfrenta la mujer de hoy para alcanzar sus sueños? La principal para mí es la que en un 90%, digo, sufrimos en la mayoría de las mujeres, es la falta de identidad. La mayoría de los latinos venimos de hogares inestables o de hogares criados solo por madres, donde el padre estuvo ausente o sencillamente no estuvo. Y esa falta de identidad y reafirmación masculina en nuestra vida nos hace buscar lo incorrecto. Somos un imán para las personas equivocadas. De hecho, yo tengo un lema que digo acá, Dios mío, yo ya me cansé de rehabilitar gamines, ya, suficiente, cerré de la rehabilitación. Porque es que era como un imán, era como la necesidad de ir a sanar a otros que están peor que yo. Y creo que era falta de identidad y de saber de quién eres hija y quién eres tú realmente. Cuando sabemos eso, podemos entender para dónde vamos y cuál es nuestro propósito. Y podemos entender para qué estamos. Entonces, si yo tengo identidad, no voy a entrar en el maltrato. Si yo tengo identidad, no voy a entrar en el tema de víctima. ¿Por qué? Porque entiendo el valor que tengo como mujer. Entonces, creo que ese es el obstáculo más grande que enfrenta la mujer en el mundo, en cualquier religión y en cualquier sistema político. ¿Crees que Dios ha jugado un papel de importancia en tus logros hasta el momento? Total. Imagínate, un ingeniero analista, que es todo lo contrario a una relacionista pública, solamente se podría hacer por gracia. Siempre le digo a la gente, y tú cuando me preguntan, ¿cómo logras contactar a estas mujeres? ¿Eres amiga de todas ellas? No, yo no soy amiga. En un 90% de las premiadas no me conocen. Pero yo mando un mensaje en las redes y a mí sí me contestan. Entonces, yo digo, eso solamente puede pasar cuando la gracia de Dios está encima. Entonces, creo que lo que he logrado con la revista, lo que ha sido, ha sido una parte de donde yo llego y entiendo a qué hasta aquí puedo hacer yo y de aquí para allá es una parte que le corresponde a Dios. Entonces, siempre soy consciente de que es la gracia la que me va a llevar a los lugares y a cumplir esos sueños. También eres parte de una campaña llamada Hashtag No Más Silencio. ¿Qué es lo que estamos callando las mujeres? Por Dios, callamos todo. Es decir, hablamos mucho, pero callamos es lo más importante. Y en el tema de No Más Silencio estamos abarcando el tema del maltrato, el tema del feminicidio y el tema de la pornografía o las adicciones sexuales. Donde le decimos a las mujeres, No Más Silencio, no te calles. No te calles si eres víctima o tienes problemas de adicciones. No te calles si eres una mujer que no tiene las posibilidades de salir adelante y tienes un hombre que te maltrata y simplemente por el miedo a no haber hecho nada en la vida. Esa campaña realmente viene de un tema educativo. Porque le podemos decir a las mujeres, Sí, tú puedes, salte, libérate de ese hombre. Pero no hacemos nada más. Ella es la que tiene que salir a la calle a ver qué hace. Necesitamos crear programas donde el silencio pueda acabarse y donde le enseñemos a esa mujer a salir adelante con sus sueños, con sus emprendimientos. O sea, que entienda que si va a ir a un país como los Estados Unidos, tiene muchísimas opciones donde sus artesanías, sus manualidades, sus talentos y sus dones la pueden llevar a otros lugares. Donde lo que Dios te dio para triunfar aquí te lo puede dar para triunfar allá. Entonces, esa campaña realmente abarca ese tema educativo de enseñarle a la mujer del valor como tal que tiene y educarla en ese sentido. ¿Qué mundo le quieres dejar a esas mujeres que hoy son apenas unas niñas? Ahí hay un tema muy complejo. Veo a mis primas y digo, Dios mío, menos mal nací en otra generación. Es bien difícil. Me encantaría que tuviéramos un poco del antiguo, de la disciplina antigua. Me encantaría que entendieran que la disciplina no significa agresión, pero que la disciplina es importante. Hoy valoro las veces en que mi mamá dijo no y cuando veo que no le puedes decir no a un adolescente, entonces entiendo que tenemos que construir un mundo y esa es mi intención, construir un mundo donde en su idioma, en su inteligencia, porque son más avanzados, porque hay que reconocer que vienen como con el pensamiento mucho más acelerado, les podamos explicar que es con la disciplina, es con la identidad y es con el talento que tú puedes salir adelante. Entonces, enseñarle como ciertos valores que creo que como países y como sociedades hemos ido olvidando porque pensamos que nos hicieron daño, pero al contrario, creo que nos formaron muy bien. ¿Qué sueños te faltan por cumplir? Uy, un resto. El primero, casarme. Creo que ahora sí estoy lista. Si me hubiera casado unos 10 años atrás ya me había divorciado. Pero nada, casarme, creo que formar una familia es de las cosas que más me gusta. Poder llevar la fundación a otros países en Latinoamérica, la revista y seguir trabajando con esto del movimiento. Escribir un libro, estoy intentándolo, ahí voy. Digamos que me es más fácil hablar que escribir. Y nada, creo que hay tantas cosas por hacer y tantos sueños que poco a poco he ido apuntando los que siguen porque tengo que ser agradecida que Dios ha cumplido muchísimos. ¿De tu experiencia personal hay algo que jamás harías de nuevo? A veces lo pienso, ¿sabes? A veces está en esos días en que uno está meditando y está con su peor enemigo que es uno mismo. A veces sí pienso eso, pero siempre vuelvo a la misma conclusión y es si eso no hubiera pasado jamás hubiera llegado aquí. Me tomó toda mi vida llegar al lugar donde estoy. Así que no vale la pena mirar definitivamente hacia atrás. No la cambiaría, no la cambiaría. Creo que esas decisiones y esos errores en cierta forma y los horrores también me hicieron llegar al lugar donde estoy. ¿Crees que la mujer es una fuerza superior al hombre o es un complemento? Jamás vamos a ser superiores. De hecho, fue de las cosas que más me costó entender. Yo era muy, lo que creería yo que era el lado correcto del feminismo porque no soy una mujer feminista. Tener una revista de mujeres no me hace feminista. Soy pro-mujer, pero no avalvo el feminismo. Pero no sabía y cuando tú quieres defender los derechos piensas que esa es la mejor forma. Así que yo era de la no necesito que cargues las bolsas porque yo puedo, no me abras la puerta porque no lo necesito. Pero cuando entendí que no me hace superior o inferior, somos iguales, somos dos personas completamente iguales, solo que tenemos diferentes roles y funciones. Y nos gusta o no entenderlo, la mujer es un complemento maravilloso para el hombre y fuimos creadas para eso y cuando tú aprendes a amar para lo que tú eres creado y lo aceptas, lo vives con pasión, no tenemos que vivirlo con humillación. Yo cuando digo complementar no me hace menos, me hace una persona igual de importante a ese ser que tengo al frente o a esa pareja o a esas personas del sexo opuesto. Bueno, para conocerte un poco mejor en una sola palabra contéstame las siguientes preguntas. ¿Cuál superpoder tendrías? Ay, el de poder teletransportarme, Dios mío. Me encantaría ese, la teletransportación. A mí también. Sería buenísimo. ¿Tu hobby favorito? Me ayudaría mucho. Sí. ¿Tu hobby favorito? Leer. Leer y tomar café, por Dios, eso no puede faltar en mi vida. Y buen café colombiano. Y un buen libro. Mi casa no tiene más libros porque creo que las editoriales no me van a mandar más. Soy feliz con los libros, definitivamente. ¿Tu valor predominante? Lealtad. ¿Preferiría viajar al futuro o al pasado? Ay, no, al futuro, ya el pasado estuvo, qué horror, ¿no? ¿Algo que jamás perdonarías? La deslealtad. Me cuesta, tengo que ser muy honesta, es como si se me apagara un switch. La deslealtad para mí es, o sea, tú me puedes ofender, molestarme, a veces incluso hacerme un desplante, no tengo lío, a mí se me olvida mañana, pero para mí la deslealtad es como si la persona se apagó en mi vida, ya. ¿Tu lema de vida? Yo sé que ya lo dijiste, pero por favor. Tengo varios, pero creo que hay uno que es el que últimamente en los últimos años he trabajado y es conectarte con las personas incorrectas afecta tu destino. y me cuido mucho de eso y siempre le digo a la gente, ese lema de que tú eres las cinco personas que te rodean es mucho más fuerte, no es solamente lo que eres, es hacia dónde vas. Como trabajo tanto en pro del propósito, me cuido mucho de conectarme con gente equivocada porque la gente equivocada, no necesariamente equivocada, es mala, pero hay gente que te puede desviar, que te puede mover de tu destino y de tu propósito. Hay gente negativa y que te puedes motivar y decir que... O te pueden ofrecer algo maravilloso que puede ser maravilloso en tu vida física pero no necesariamente afecta positivamente al cumplimiento de tu destino y te mete en una zona de confort y ya, pero entonces me cuido mucho y es una de las frases con las que más trabajo, hey, cuídate de la gente con la que te relaciones porque pueden afectar tu destino. Juliana, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada, es decirle a todas estas personas que nos escuchan y especialmente a las mujeres que no importa la que tú tengas, no importa las situaciones, los sueños siempre se van a cumplir. Dios no nos daría la capacidad de soñar si no nos da el talento y el ADN para que esos sueños se cumplan y a veces creemos que estas cosas se van a cumplir solo porque tendríamos las condiciones ideales para hacerlo. Nunca va a existir una condición ideal para lograrlo. Mi revista nunca tiene el presupuesto correcto para mandarse a hacer. Los premios nunca arrancan con el dinero en la mano, nada de lo que he hecho lo he tenido con el dinero pero simplemente el hecho de tomar la decisión y decir ok, lo vamos a hacer es ahí donde entiendo que Dios abre el mar y caminas y puedes obtener los recursos. Así que los sueños están ahí, el material y la materia prima y el ADN también así que no importa la edad que tengas todavía tenemos tiempo. Así es, así es. Juliana, muchísimas gracias y mil gracias por abrir tu corazón. Marcela, gracias a ustedes, feliz de participar, de verdad, para mí era un sueño poder estar contigo y con tu programa que de verdad sigo y es maravilloso y gracias de verdad por la invitación. Todas, muchísimas gracias por escuchar y espero ver de nuevo los correos virtuales vispanarealizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima.